¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un juego nuevo, es el Nuclear Throne, como habéis visto. Ahora, sí, sí que tiene sonido. Os voy a explicar más o menos cómo irá la serie, es una nueva serie que quiero poner en el canal. Ya que ahora, o sea, los juegos que más juego, este tipo de juegos así que empiezan y acaban muy frenéticamente, diríamos así. Y bueno, como veis, tengo todos, excepto este, que no sé cuál es, de actualizar el juego. Pero ahora mismo lo tengo en internet y no lo puedo actualizar. Pero vamos a hacer una partida con... vamos a ir rotando primero el Fish, luego Crystal, Ice, Melting, Plant y así, ¿vale? Y cada episodio un personaje nuevo, vaya. Vamos a empezar con el Fish, que como veis consigue más munición y con el botón derecho haces como un Dodge, una esquiva rápida así. Y bueno, el juego ya veréis en qué consiste mientras lo vamos jugando y os iré diciendo las mutaciones que hay, vaya. ¡Coño! Esperad porque no... Es que el sonido está bastante alto. El sonido está altico. Hace un momento que lo cambie. Después... No, es que después quizás no oís nada del sonido. Vale, lo voy a dejar así a tomar por saco. Ahora sí. ¡Vámonos! Quizás no oís nada, pero es que no lo voy a poder modificar porque estoy intentando grabar con otro... Con otro programa que va mejor que el Camtasia, digamos, pero me da a acostumbrar. Vale. Traca, traca, traca. Y esto es el Dodge, el... Como veis da como una vuelta así. Y las barras estas verdes... Joder, me la he ido a comer enterito. Es la experiencia. Que vendría a ser plutonio, juraría. Para las mutaciones, vaya. What the fuck? ¿Por qué se ha pausado? No lo sé, os lo juro. No creo que le haya pasado nada la grabación. Porque me ha enviado... No, al principio no debería haber pasado nada. Continuemos. Vale, estos dan mucha experiencia, es lo bueno. Diría que al principio es los bichos que más experiencia te pueden dar. Vale, aquí ya empiezan las mutaciones. Que como veis, cuando subéis a un nivel podéis escoger un nivel de mutación. Y os dan cuatro opciones a escoger. Aquí tenemos el Rhino Skin, que nos da cuatro más de vida. Impact Wrist, que los cuerpos de los enemigos cuando... O sea, cuando los matamos salen volando y le pueden dar al enemigo. Y dañarlo. Boiling Bench, que no te hace daño por las explosiones. Y el fuego, cuando estás por debajo de cuatro de vida. O sea, que no te pueden matar. Entre comillas, ¿vale? Y Laser Brain, que las armas de energía hacen más daño. Vamos a coger Rhino Skin, porque no estamos muy bien de vida. Voy a petar eso. Va a ser lo más sensato. Vale, como veis consigo muchas balas con fish. Fuck this shit. No os acostumbréis porque con los demás no va a ser así. Para nada. A ver, wow, un slugger. ¿Vale? El slugger y esto. Slugger es una escopeta que tira un perolo grande. Que va bien, la verdad. ¿Y esta cuál es? Otra slugger. Nada quiero. Vale, Plutonio Pamir. Que bien, nos están saliendo muchos de la experiencia. Bueno, nos hemos asegurado otra mutación. ¿Dónde ha ido ese, tío? Oh, una armica. No. Lanzar granadas no me interesa mucho ahora mismo. Oh, un crossbow. Eso quizás, eh. Me la voy a cambiar por la slugger. Aunque me guste. Le di, wey. Ay, le di desde aquí. Este juego, la verdad, es que, buf, vicia muchísimo. Lo estuve esperando muchísimo de tiempo a que lo pusieran en las rebajas. Y cuando empezaron las rebajas de estas de invierno, no lo han puesto. Pero hice una insignia y me dieron un vale de descuento de 33%. Y dije, ahora. Ahora me lo compro. Vale, os voy a explicar estas. Extra fit, hace que corras más. O sea, más speed. Y que andes normal en todo tipo de terreno. O sea, si hay hielo andas igual y todo ese rollo vaya. Racing mind, que cuando matas, el tiempo de recarga es más corto. Eso está bastante bien. Pero scarier face, eso es la hostia. Le baja la vida al enemigo. Y sharp teeth, cuando te hacen daño, dañas a todos los enemigos que estén en la pantalla. Voy a coger scarier face porque... Sí, así es como va el tema. Así es como va el tema. Los escorpiones me los cargo de una hostia con el crossbow, eh. Con la ballesta. Eso... Ahora vendrá el boss. O sea que, sí, hay que ir con cuidado. Pero con el crossbow... No debería ser un problema muy grande. Como veis, está chetado. Verdaderamente, o sea, no os voy a decir otra cosa. Uy, sledgehammer, eh. Esto mete unas hostias que te cagas. Lo que pasa que... Mirad el tiempo de ataque. Es una burrada, tío. Pido crossbow que... Que va de coña. Vale, y vamos a cambiar ya de... De territorio, vaya. Que ya hemos hecho los tres... Hay tres de este... Ay, 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 ay. Hay tres de desierto. Bueno, de este tipo de desierto es raro. Coño de la madre. Uh, bien, bien. Tenemos toda la vida. Pues hay tres niveles de desierto. Ahora habrá uno de ratas, que ya veréis. Bueno, este ya lo hemos visto. El impact wrist. No lo quiero. Patience. Eso es que... Te guardas la mutación para luego... Y gastas la mutación en el siguiente nivel. Si no te gusta ninguno de estos. Thronebot es... Esto es diferente para cada personaje, ¿vale? O sea, para el fish, para el pez... Es como cuando haces el dodge roll... Te sale como agua. Cuando sale agua no sé si dañas a los enemigos o no. Eso lo tenemos que comprobar. Y bloodlust, que... Algunas muertes te regeneran vida. Creo que voy a coger Thronebat. Sí. Más que nada porque me gusta el efecto de cuando hago el dodge roll. Mirad. Y el sonido es la hostia, tío. Es que los... ¿Cómo se llama? Los soundtracks de todos los juegos. Estos es que me encantan, tío. Los hacen de puta madre. O sea, se curran más el... El de esto que el juego. Yo los disfruto muchísimo, tío. Por ejemplo, el... ¿Cómo se llama? El... Joder. Hotline. Hotline Miami. Eso es que solo jugaría por... Por el soundtrack. Es que os lo digo en serio, eh. Un soundtrack mejor que ese... Es chungo encontrar. Está curradísimo, tío. Dame balas. Joder. Bolts son flechas, para quien no lo sepa. Uf. Esos son los asesinos. Pfff. Cómo mola, tío. Vale. Más plutonio para mí. Más plutonio. No. No. Puta rata. Bueno, vamos a echar otra. Echaremos varias. O sea, en cada partida... Unos 15, 20 minutos... Echaremos y... Buah. A donde lleguemos. Ahora hemos llegado a las ratas, máximo. Pero... ¿Qué es eso? Ah, machine gun. Perfecto. ¿Qué hay ahí? Otra machine gun. ¡Oh, my goodness! ¿Al primer nivel? Nunca había pasado. O sea, que vamos a pasar ya de... De aquí a la... Me parece que... Sí. Vi un vídeo... Hace poco. Que sí, que decía que esto no se ha de hacer. O sea, matar al... Al grande. A la primera sala no lo tienes que hacer nunca, pero... Porque pierdes experiencia, digamos. No vas a poder farmear en... En... En el desierto. Así que... Estás jodido. Bueno. Pero ahora lo hemos hecho. Así que nada. Estrés. Que aumenta el ratio de... De disparos. O sea, disparas más rápido. Cuando estás... Bajo de vida. Rabbit paw. Te dan más drops. O sea, te sueltan más... Ammunition. Ammunition. Y cosas así. Ammunition, armas y todas esas cosas. Long arms. Que las... Armas a melee... Armas a melee... Tienen más rango allá. Y eagle eyes... Que la... Tienes más precisión con todas las armas. Voy a coger rabbit paw. Porque nos va bastante bien. Y con fish nos van a dar mucha munición. Aquí estamos jodidos sin... Muchas mutaciones, eh. Por eso, cuando vi el vídeo de... Bueno, es un americano. Bueno, youtuber inglés. De habla... Inglesa, vaya. Que lo dijo... Esto no lo tenéis que hacer, pero bueno. No sabía que te podía salir. Es la actualización que han hecho... La anterior a la que hay ahora. Porque la que hay ahora ya os he dicho que no la ha podido hacer. Pues... Se ve que han puesto esto. Que el bandido grande te puede salir allá donde le salgan los huevos. Te puede salir en el primer nivel, en el segundo o en el tercero. Y así va. Pero si no te lo cargas, juraría que te puedes no cargarlo. Y seguir. Seguir niveles, vaya. O sea, que tienes que ir esquivándolo y todo el tema. Y tampoco es plan. Somos nivel 2 y estamos... Jodidos, tío. Un screwdriver. Oh, macundes. Eso es el francotirador, eh. Ay, 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 ay. Joder, cómo llega aquí, tío. Oh, oh, oh. Sí que estábamos jodidos, sí. Vamos a echar otra. Así irá esta serie, ya os lo digo. Serán muchas repeticiones. Y como cada episodio vamos a ir cambiando de personaje, no será monótono ni nada por el estilo. Siempre tendré alguno que sea mi preferido, pero... No lo voy a spamear, porque no quiero. No quiero aburrir con el mismo personaje. Que hay canales que sí que lo hacen. Se piden al macheto, que vendría a ser crystal. Aunque a mí no es... No es que me encante. Pero sí, va muy bien. Porque te puedes hacer como un shell. Un escudo que te cagas ahí, chaval. Crossbow. Vale. Si nos llevamos la escopeta para el otro lado. A ver, patience ya lo hemos visto. Gamma, guts. Esto no lo habíamos visto. Que cuando tocas a los enemigos deshaces daño. Esto no me interesa porque no quiero tocar a los enemigos. Aunque. Lo podríamos coger simplemente para enseñarlo. Porque Rabbit Poe ya lo hemos visto. Sí, vamos a cogerlo. Es que quiero probar si estos no hacen daño por contacto. Como veis, podéis acercaros a los bandidos pequeñitos. A estas cosas no, por ejemplo. Pero a los bandidos pequeñitos, si os acercáis, les podéis hacer daño. Joder. La arma de discos no me gusta nada, tío. O sea, lo hemos cambiado por el revólver. Me cago en la puta. Y como veis, es un objeto bastante... O sea, un... Mirad. No sé. Bueno, no está mal, a ver. Pero no me entusiasma. Nunca me lo había cogido. Es simplemente para probarlo. Siempre ir cogiendo las mismas mutaciones. Vale, aquí tenemos nuevas. Second Stomach. Los medkits te dan más vida. De darte dos, pasan a darte cuatro, diría. Quizás si coges dos veces Second Stomach, no sé si se puede, te aumenta a ocho, pero lo dudo muchísimo. Shotgun Fingers, que cuando tienes un arma con shells, que debería ser una escopeta, cartuchos, vaya, rebotan más lejos. O sea, si le das a la pared, rebotan y tal. Laser Brain ya lo hemos visto, que las armas de láser hacen más daño. Y Plutonium Hunger, que es la que vamos a coger. Que tienes más atracción por la experiencia. Ya veréis, como veis, la pillo desde súper lejos. Y va de coña. Vamos a matarlo. ¡Epa! ¡Uh! Está encerrado, está encerrado. No puede hacer nada. Vale. Vida máxima. Tenemos una screwdriver aquí, que no la quiero. Por el momento. Vale, perfecto. Perfect, 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 perfect. Toma por culo. Estas me las cargo de un... De una hostia. No sé si lo habéis visto antes, juraría que sí. Con el... Con la ballesta. Ep, 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 ep. Mi experiencia. Con FISH podéis hacer esto cuando os está atrayendo. Podéis darle a muerte en el botón derecho y podéis escapar la mayoría de veces. Entonces, como veis, sí, os escapáis. Pero bueno. Ahora me ha venido bien para la experiencia. Que la verdad es que no se puede ir dejando por ahí. Vamonar. Necesito un arma de... De balas, tío. Menos mal que las ratas si me tocan, ahora mueren. Es una buena ventaja simplemente para eso. Si tienen una... Si tienen daño por contacto, La putada es que no puedes spamearlo, Pero... Si te vienen a atacar, los matas. Que es algo que se agradece. Cuanto menos. Joder, tío. Es que le he de meter una de balas que es inhumano. Oh, fuck me. Se lo hace tres de daño, ¿verdad? Es que es una puta borrada. ¡Bazoca! Vamos a abrir camino. Ahora me vendría bien Boiling Veins. ¡No! Me he matado yo mismo. ¡Ah! Me cago en la puta. Pues nada, gente. Vamos a ir al menú principal aquí. Y nada, espero que os haya gustado el primer episodio de Nuclear Throne. Ya os digo, grabaré bastante de esto. Quizás uno o dos episodios por semana tendréis. Uno seguro. Igual que de Our Darker Purpose. Tendréis al menos uno de Our Darker Purpose y uno de Nuclear Throne. Quizás más. Y el Let's Play ya iré aflojando un poco la velocidad de subida de vídeos. Porque la verdad es que estoy spameando mucho Let's Play y pocos juegos que verdaderamente me gustan como estos. Pero nada, gente. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado podéis dejar un like, suscribiros, dejar algún comentario que es gratis. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Y bueno, como veis tengo todos, excepto este que no sé cuál es. He de actualizar el juego. Pero ahora mismo lo tengo en internet y no lo puedo actualizar. Pero vamos a hacer una partida con... Vamos a ir rotando primero el Fish, luego Crystal, Ice, Melting, Plant y así, ¿vale? Y cada episodio un... ¡Ey! ¿Qué pasa, gente? Estamos aquí en un juego nuevo. Es el Nuclear Throne, como habéis visto. Ahora... Sí, sí que tiene sonido. Os voy a explicar más o menos cómo irá la serie. Es una nueva serie que quiero poner en el canal. Ya que ahora... O sea, los juegos que más juego, este tipo de... De juegos así que empiezan y acaban... Muy frenéticamente, diríamos así. Un personaje nuevo, vaya. Vamos a empezar con el Fish, que como veis... Consigue más munición. Y con el botón derecho... Haces como un dodge, una esquiva rápida, así. Y bueno, el juego ya veréis en qué consiste mientras lo vamos jugando. Y os iré diciendo las mutaciones que hay, vaya. ¡Coño! Esperad porque... No. Es que el sonido está bastante alto. El sonido está... Altico. En otro momento que lo... Lo cambie. Después... No, es que después quizás no oís nada del sonido. Vale, lo voy a dejar así a tomar por saco. Ahora sí. Vámonos. Quizás no oís nada, pero es que... No lo voy a poder modificar porque estoy intentando grabar con otro... Con otro programa que va mejor que el Camtasia, digamos, pero... Y ya que no lo voy a lo ver. Y... Yo le voy a pedir.